El Evangelio de San Marcos En el capítulo cuarto de los versículos 31 a 41 Un día, al caer la tarde, Jesús les dice a los discípulos Pasemos a la otra orilla Despiden a la multitud y los llevan en la barca tal como estaba Y otras barcas iban con él Se levanta una fuerte borrasca que arrojaba las olas contra la barca Hasta el punto que se inundaba la barca Él estaba durmiendo sobre un cojín en la popa Y lo despiertan y le dicen Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él despertándose, increpó al viento y dijo al mar Cállate, vuelve a la calma El viento cesó y sobrevino una gran calma Entonces les dijo, ¿por qué son tan miedosos? Aún no tienen fe Y se llenaron de un gran temor Y se decían unos a otros Hemos visto cosas admirables ¿Quién no ha tenido tempestades? ¿Quién en la barca de su vida, en la barca de su navegación No ha sentido días a veces siniestros, opacos Llenos de miedo, llenos de fragor Llenos de inseguridad Y llenos de tristeza Y llenos de pecado Pero Jesús va en nuestra barca Aunque lo sintamos dormido Él va Basta con que con la oración lo despertemos Y Él entonces traerá de nuevo la calma infinita El Señor entonces es aquel que nos da calma Serenidad, bondad Si en vez de andar en grandes fuerzas Gritos, peleas, miedos Invocamos a Jesús Lo llamamos para que Él hable y actúe Indudablemente la calma volverá La vida será siempre como una navegación Que irá avanzando sin el peligro de hundirse Con la posibilidad de llegar a la playa infinita Que vivamos esta gran realidad Que el Señor te bendiga y guarde en este fin de semana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén